Música Música Hola que tal amigos como están el día de hoy que creen Tengo una invitada de lujo a Doña Martina Doña Martina le quiero dar un gran obsequio a usted Este ramo de flor de Cempasúchil Tenga Espero que le guste ¿Cómo está? Bien ¿Contenta? Sí Está contenta y yo estoy aún más porque ya tenía mucho tiempo que no la veía Y ya quería verla Estoy contenta ¿Me extrañaba o no me extrañaba? Sí, te extrañaba mucho Doña Martina la quiero mucho, tú sabes que la quiero mucho ¿Está contenta? Sí Entonces vamos a hablar Sí Amigos, tenemos una invitada de lujo a Doña Martina Y yo quiero dar el recorrido en esta representación cultural Allá le construimos una casa meses atrás Una abuelita que pues la soledad la rodeaba porque los hijos se van Y cuando uno queda solito pues es muy triste Pero Doña Martina siempre conserva la felicidad y la alegría en su corazón Doña Martina el día de hoy estamos a punto de arrancar esta representación cultural Vamos a tener comida de todo ¿No ha venido a visitarla su hija? No, mañana va a venir Ah, llega mañana Oiga, usted fue bien bailadora cuando estaba joven porque creo que le gusta bailar mucho Doña Martina Sí Sí Bueno, me van a ver otra vez la van a ver con Jaime Toral bailando Mi bailadora Doña Martina, miren, 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 miren Vamos a ver las Catrinas que están acá, vengase Quiero presentárselas Y quiero que nos tomemos una foto con las Catrinas, ¿qué le parece? ¿Le gustan? Sí, casi me gustan Le dan miedo Sí Le dan miedo, ¿no? Es el que tomen vida y la abracen así, la saga de la noche No, es que me da miedo Me da miedo Oiga, Doña Martina, pero por este lado, vean, aquí vamos a realizar el adobo, la comida, los tamales, los chicharrones, el chocolate, el pan Y yo quiero que usted nos acompañe ¿Qué le parece? Está bien Sí Oiga, ¿y qué había pensado, Doña Martina, que Jaime Toral no había ido a visitarla? A lo mejor no me da tiempo a ir a visitar Sí, fíjese que ya andamos para allá y para acá, comunidad tras comunidad y por eso no había podido ir, Doña Martina Pero sí, fíjese que me da gusto que esté aquí, ¿eh? Lluvió Ahí estaba yo dependiendo en la, en el ávila, no me mojé porque estaba en la casa ¿No ha estado triste? No, estaba ya pensando, ya no vino Jaime, dije yo, es mejor un día va a venir, dije yo Usted todos los días está con la ilusión de que Jaime Toral llegue a visitarla, ¿verdad? No, eso me da mucha nostalgia, pero Doña Martina, créame que, pues siempre hacemos lo posible por, por hacer las cosas lo más pronto posible y que dé tiempo para ir a visitarla ¿Qué le parecen los arcos? Está bien Está bonito Está muy alto Está muy alto No me imaginaba que iba a venir para acá, de repente que llegó el, no sé cómo se llama Pensé, no voy a ir porque no te conozco, le dije yo Ajá, sí, lo que pasa es que mandamos a un compañero, un colaborador y ya estando allá yo le dije, márcame para poder hablar con Doña Martina y que ella agarre confianza y realmente comprobar que era yo, ¿verdad? ¿Y qué dijo cuando escuchó mi voz? Sí, me puse contenta, bueno voy a ir, pero no quería venir sola y vino también mi amiga Vinieron sus amigas Amigos, aquí tenemos a dos Catrinas que están simulando comer y con la flor de cempasúchila a un lado lucen bastante, se ven bien padres, bien bonitas Ya estamos listos Doña Martina, ya unas cuantas horas de comenzar la fiesta de Chantolo Oiga y en su comunidad si bailan los jóvenes, salen a bailar Sí, anda bailando mi nieto, no sabe dónde fui, va a decir, dónde fue mi abuelita, va a decir Va a llegar y no la va a encontrar Pues no Pero ahí la va a ver en el video Va a decir, ¿a dónde anda mi abuelita con Jaime Toral? Sí Que nos vea bailar, ¿verdad? Sí Para que diga, mi abuelita también baila ¡Eh! 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 ¡Qué entusiasmo de Doña Martina! Algo que sorprendió mucho en la inauguración fue de la energía, la pila que tiene la batería que nunca se le descargó O sea, increíble, o sea, increíble el ánimo de Doña Martina Ya nos estamos elevando más, vamos a llegar al cielo Pero lo importante es que va conmigo Es que lo quiere mucho Es que lo quiere mucho ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Les mando un fuerte abrazo, amigos Estoy realmente más que emocionado, contento, feliz de formar parte de esta representación cultural de darle realce a nuestras costumbres y tradiciones de la huasteca y qué mejor que estar acompañada doña martina una abuelita con mucho carisma con mucha energía y con mucha felicidad en su corazón doña martina cuénteme qué es lo que ha hecho estos últimos días en su casa rastar y se arrojó para darle que bien limpiar la casa y barrer todo porque va a llegar mi hija o sea usted se prepara acomoda su casa la limpia porque va a tener visitas oiga doña martina dice que me da mucho gusto de que ya se haya curado de su de su ojo porque estaba con el pendiente pero así se va a quedar cicatriz no sé qué pero ya se ve que ya le cerró toda la herida que tenía aquí en su ojo porque me da miedo porque pensamos que tenía una infección fuerte pero no afortunadamente no ya sanó amigos los invitamos a que vengan a disfrutar de esta maravillosa espectacular fiesta tradicional de chantolo acá las huastecas y yo sigo bailando con doña martina ahora regresamos a donde está el horno artesanal y el trapiche donde estaremos transmitiendo y haciendo muchos vídeos dedicados especialmente para ustedes doña martina le gustó la mujer embarazada y ya va a llegar el bebé y 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 Te lo siento y a la mamita